Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias de Kylian Mbappé Vamos a hablar del jugador francés porque ya están saliendo noticias sobre el supuesto entrenador que quiere Sobre un jugador que sería la primera víctima, supuestamente, según Le Paris 100 Y también dos peticiones de fichajes que ha hecho Kylian Mbappé al Paris Saint Germain Pero antes de seguir, te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias de Kylian Mbappé Ahora mismo, del FC Barcelona, si quieres del Real Madrid, del Real Madrid, del equipo que a ti te apetezca Muy bien, vamos a empezar con la primera noticia porque parece que Zidane no irá al Paris Saint Germain El entrenador Zinedine Zidane no será el sucesor de Pochettino en el conjunto parisino A pesar de ser prioridad del Emir de Qatar para coger las riendas del proyecto que tiene el Paris Saint Germain Salvo sorpresa de última hora, Zinedine Zidane no entrenará al Paris Saint Germain El entrenador francés o ex entrenador del Real Madrid francés Zinedine Zidane Quiere ser entrenador de la selección francesa cuando acabe el Mundial de Qatar Y eso siempre se ha sabido y creo que Zinedine Zidane siempre ha sido claro con eso Él tiene el sueño de entrenar a la selección francesa y conseguir títulos con Francia como entrenador Ahora me pregunto yo, ¿qué entrenador irá o qué entrenador será del gusto de Kylian Mbappé? Porque ya como hemos hablado ayer el jugador francés tiene poder en escoger al entrenador En pichar jugadores y en posibles salidas o ventas de jugadores Veremos cuál será o seguirá siendo Pochettino o habrá un nuevo entrenador para este proyecto Para ganar la tan deseada Champions League Vamos a continuar porque parece que hay una primera víctima de Kylian Mbappé Que publica Le Pare 100 Y esto me parece, la verdad, no sé si creerla o no, pero es fuerte La verdad que es demasiado fuerte Porque Le Pare 100 va más allá Y dicen que la continuidad de Neymar Jr. está en riesgo El medio francés asegura que le abren las puertas al brasileño Y que esperan obtener una oferta por este jugador A ver, aquí hay que tener claro una cosa Que cuando el Paris Saint Germain quedó eliminado de la Champions League contra el Real Madrid Dando una imagen malísima como equipo Uno de los señalados fue Neymar Jr. Y ya desde esa se dice que el Paris Saint Germain le quiere abrir las puertas Ahora, no sé si en esto tiene que ver Mbappé en la marcha del jugador brasileño Yo, la verdad, aquí no sé qué va a pasar Neymar tiene contrato Neymar fue uno de los jugadores que acogió a Kylian Mbappé Como uno de sus protegidos, por decirlo así Creo que llegaron el mismo año Neymar siempre ha sido pues el jugador estrella El jugador símbolo El jugador clave La pieza fundamental del equipo siempre ha sido Neymar Jr. Y ahora han cambiado los papeles totalmente en el equipo francés Veremos qué va a pasar con Neymar Jr. Como ya dije, cuando quedaron eliminados de la Champions Uno de los señalados fue Neymar Jr. Y ya se hablaba de una posible venta Y yo, la verdad, tras ese partido, yo vi a un Neymar Primero en baja forma Desde mi punto de vista, no se fue de ningún jugador del Real Madrid O sea, que ha perdido, es que ha perdido bastante, bastante Neymar Jr. Y se está perdiendo en el Paris Saint-Germain Veremos qué va a pasar si lo van a vender o no Si esto es una mentira o es una verdad Y también vamos a hablar porque Mbappé quiere traer a dos jugadores Y obviamente hay uno que está involucrado si se va Neymar Jr. desde mi punto de vista Le Paris Saint afirma que Toucha Mendy No sé si lo he dicho bien o no Es uno de los objetivos y quiere el jugador francés Y el otro jugador que quiere Kylen Mbappé En su proyecto, en su equipo, para la próxima temporada Es Ousmane Dembélé El actual, o bueno, no sé si tan actual Jugador del FC Barcelona que acaba contrato ahora este año Este verano, el 30 de junio Y veremos qué va a pasar porque aún no se sabe si se va a renovar o no Se ha dicho de que John Laporta ya le ha hecho una oferta para que renueve Y la oferta está en la mesa Todo dependerá del representante y el jugador Y a mí esto me huele muy, muy, muy mal La verdad que no me gusta nada como está sonando esto De verdad lo digo Toucha Mendy es uno de los objetivos del Real Madrid Y también ha sonado para el FC Barcelona para la próxima temporada Es un medio centro defensivo, un medio centro bastante joven, bastante bueno Es uno de los jugadores que tiene más proyecto, de proyección, perdón, en esa posición Y Ousmane Dembélé obviamente la está rompiendo Y dice que uno de los sueños del jugador francés Ousmane Dembélé Es jugar con su compatriota Kylian Mbappé Ojito Ojito Con esto no se sabe bien lo que va a pasar No se sabe si Ousmane Dembélé va a renovar con el Barcelona O se irá pues Al equipo parecido No sé si tú estás de acuerdo conmigo Déjame saber aquí los comentarios Darle un buen like al vídeo Suscribiros a este canal chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo